Shalom Lectura semanal Rastafari Número 50 Corresponde al Shabbat Al Zenbet, al sábado Septiembre 4 al 5 de 2015 Es titulada Esta lectura, cuando hubieres Entrado, en el Hebreo es titulada Kitavo, y en el Amhariko Bekebachem Gizé Nos vamos a Enfocar en una de las Porciones de estudio Para el Nuevo Testamento, específicamente La epístola del apóstol San Pablo A los Efesios, capítulo 1 Verso 3 Al Disculpen, verso 1 al 3 De hecho De hecho no, nosotros vamos A repasar lo que es Verso 3 al 6 Y dice Bendito el Dios y Padre del Señor Nuestro, Jesucristo El cual nos bendijo con toda Bendición espiritual en lugares celestiales En Cristo Según nos escogió En Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él En amor Habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos Por Jesucristo Asimismo, según el puro afecto De su voluntad Para alabanza De la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos Con la cual nos hizo aceptos En el amado De hecho vamos a agregar otro verso Dice En el cual tenemos redención Por su sangre La remisión de pecados Por las riquezas de su gracia Ahora Queremos enfocarnos específicamente En esto que dice En el verso Número 6 Para alabanza De la gloria de su gracia Con la cual nos hizo Aceptos en el amado En el amado ¿Quién es este amado? El decir amado Es otra palabra Que se refiere A Cristo Jesús Jesús el Cristo De hecho lo confirma El verso número 7 Que lo Que continúa En el cual tenemos Redención Por su sangre La remisión de pecados Por las riquezas De su gracia Queremos Mantener este mensaje Corto y claro Y Este quien A través de quien A través de cual sangre Nosotros somos De recibir La redención Lo cual Nos entrega La remisión De pecados Por las riquezas De su gracia Este no es Ningún otro Más que Jesús el Cristo Jesús Cristo Y no hay otro Sabemos que Que Hay rastas Que quieren Continuar en estas ideas Que son Erróneas Y tienen toda la libertad Para hacerlo Pero nosotros Estamos aquí Para defender Esa fe Que se nos ha entregado Y establecer El justo juicio Y el justo juicio De hecho La justicia Que nos ha entregado El creador De todas cosas Es el hijo Del Dios viviente Quien Entregose A sí mismo Para nosotros Poder ser redimidos A través Con el precio De su sangre Se podría decir Entregando su vida Por esos Quien es Él amado Nosotros siendo Amados En Él Por cual razón Nosotros podemos Amar Y no hay Ningún otro Jesús el Cristo Quien Sufrió Esa muerte En la cruz Y es importante O sea No nos queremos Meter en los negocios De aquellos Quienes no lo quieren Recibir Pero testificamos A la verdad Para aquellos Quienes Desean recibir La completa verdad Quien quiera Mantener Y continuar En la oscuridad Son libres De hacerlo Le deseamos Lo mejor Pero para aquellos Quienes tengan Estas dudas Estas controversias Estas dificultades Este conflicto Que reciban paz En el alma En saber que Jesús Cristo Es el hijo Del Dios viviente Es quien Su majestad imperial Que era Majal Selassi Nos ha testificado Como ser Él quien es El hijo Del Dios viviente Que esto nos traga Shalom Selam Descanso Paz Tranquilidad En el alma Sabiendo Que recibiremos Esas cosas Que se nos han prometido El Padre Santo Que era Majal Selassi Nos los asegura Y no hay por qué Dudar De hecho Algo interesante Es lo que dice En el verso Número 3 Bendito el Dios Y Padre Del Señor Nuestro Jesucristo El cual nos bendijo Con toda bendición Espiritual En lugares Celestiales En Cristo A poner Cercas Atención En lo que dice Aquí Con toda bendición Espiritual En lugares Celestiales En Cristo Lugares Celestiales Hemos escuchado Este verso En otro lugar Tal vez No Letra por letra Pero Nos vamos a referir A él Y se encuentra Igual en la epístola Del apóstol San Pablo A los Efesios Capítulo 6 Verso 12 Porque no Tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra Potestades Principados Contra potestades Contra señores Del mundo Gobernadores De estas tinieblas De estas tinieblas De la oscuridad Contra malicias Espirituales En los aires Es decir Malicias espirituales En altos lugares Ahora Reconocemos Los trabajos De Berhan Selassie Roberto Nesta Marley Conocido Comúnmente Como Bob Marley En una canción Donde dice No peleamos Contra Carne Y sangre Sino Contra Against Flesh And Blood Pero Malicias Espirituales Y Desafortunadamente El hermano Bob Marley Comete un error Y dice Contra malicias Espirituales En altos Y bajos Lugares Ahora Es un error Todos Lo cometemos No es para Hacer a nadie De menos Pero pues Debemos continuar En el movimiento Creciendo Madurando Saliendo De la oscuridad De la ignorancia Estudiando Aprendiendo Demostrándonos Aprobados Por el más alto Siendo Siendo Trabajadores Labradores Sin tener Que tener Vergüenza Correctamente Dividiendo La palabra En espíritu Y en verdad Así es de que Aunque se equivocó Él ha hecho Grandes cosas Por él Muchos Estamos aquí Presentes hoy Y no es para Robarle o quitarle Nada Sino para No permitir Que la equivocación Que la equivocación Se convierta En un error Permanente Que nos Manche Y nos Y por causa Pierdamos La dirección Así es de que Correctamente Esa No luchamos Contra Carne O sangre Sino contra Malicias Espirituales En altos Lugares Ahora ¿Por qué Mencionamos Esto? Porque se Conecta Directamente Con esto Que dice De hecho Con esto Que testifica El hecho Que nosotros Los cuales Hemos recibido Al Padre Santo Que era Mabejal Zelazi Todo llamado Rastafari Fiel y Verdadero Se nos Ha entregado Nosotros La bendición Espiritual En lugares Celestiales En Cristo Así es de que Para lo que Muchos son Dificultades Siendo de que Hay corrupción En estos altos Lugares Hay malicias Espirituales En altos Lugares Nosotros Tenemos La seguranza De De poder De poder Tenemos La seguranza Del descanso De la Tranquilidad Y de la Paz De saber Que En estos Altos Lugares Nosotros Hemos sido Purificados A través De la Confirmación Del Padre Santo No hay Confusión Pero no Deja de ser Verdad Que estos Altos Lugares Han sido Hechos Corruptos Así es de que Regresamos Al tema Principal El Amado Jesús Cristo No hay Otro Y lo Vamos a Decir Claramente Y No es para Ofender A nadie Y no es Porque Tenemos Nada Contra Nadie Pero Algunos Quieren Decir Que Un Hermano En la Fe En el Hecho Que Testifica Pues Algo Acerca De su Majestad Imperial Jalí Salasi Primero Pues Algunos Quieren Hacer Que Este Tipo Sea El Alto Pontífice El Sacerdote Real Eterno Y me Refiero A Manuel Algunos Lo Llaman Charles Edward Ahora Para que Quede claro Y no hay Confusión No tengo Nada Contra El Que Más Puedo Decir Pero No hay Nada Para sostener El Clamo Que Él Es Quien Yo no Se Si El Mismo Se Pronunció Ser O Si La Gente Que Lo Rodea Lo Ha Exaltado A Ser El Quien No Es El Cristo Jesús El Único Es Quien Nos Ha Testificado Su Majestad Imperial Jalí Salasi Primero Es El Quien Cumple El Completo Libro De Principio Final El Volumen De Las Escrituras Sagradas Son Escritas De Él Así Como Cumple Las Bendiciones Igual Cristo Jesús Tomó En Él Las Maldiciones Por Cual Razón Su Sangre Es El Precio Que Pagó Por Nuestra Redención Él Quien Fue Crucificado De Él Hablamos No De Ningún Otro Y Entendemos Que El Querer Suponer O Pretender Estas Falsas Ideas De Que Otro Y Específicamente Porque Son Como Nosotros Quisiéramos Quienes Realmente Son De Nosotros Salgan De La Oscuridad Y Entren A La Luz Fuera De Esto Quien Desee Continuar Adorando Tal Persona Tienen Toda La Libertad Para Hacerlo Y De Mi Pues No Hay Nada Más Que Decir Pero Para Aquellos Quienes Desean Recibir La Completa Y Pura Verdad Pues Tenemos Que Aclarar Que Estas Malicias Espirituales En Altos Lugares Causan Errores De De Gran De 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 Especificar O Declarar Bueno Otra Cosa Es Entendemos Que Existe Por Por Igual Por Estas Estas Malicias Espirituales En Altos Lugares Existe La Inclinación De Rechazar Algo Que Que Ha Sido Hecho Corrupto Por Ejemplo Muchos Rastafari Empiezan A Escuchar Jesucristo La Biblia Y Empiezan A Rechazar La Posibilidad Antes De Siquiera Tomar El Tiempo Para Investigarlo Por Su Propia Cuenta Porque Por Estas Malicias En Altos Lugares Malicias Espirituales Porque Porque El Nombre Jesucristo Ha Sido Tan Gravemente Pues Mal Representado Y Estas Cosas Detienen A Otros De Querer Si Quiera Investigarlo De Hecho Sabemos Que Que Muchos No 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 Yo No Quiero Tratar Con Religión Y Pues Que Podemos Decir Es Otra Causa Otro Efecto De Lo Que Es Estas Maldiciones Espirituales O Malicias Espirituales En Altos Lugares De Hecho Hay Algo Que Dice Su Majestad Imperial Acerca Si nos dan Un momento Por favor Acerca De Religión A ver Y esto es lo que Tiene que decir Y curiosamente Tiene Está en Perfecta Relación Con el tema El amado Jesús Cristo Yeshua Ha Mashiach Entonces A ver A ver Dice Si yo No hubiera Tenido En mi corazón El amor De Dios No creo Que hubiera Actuado De una Manera Que yo Lo hice El amor De Dios Trae Un Sentido De Religiosidad Así es De que Lo que El mundo O Lo que El mundo Nos ha Enseñado Que es Religión No Necesariamente Es Lo que Es Su Majestad Testifica Que el amor De Dios Trae Un Sentido De Religiosidad En Un ser Humano Que le da La comodidad Para el futuro Y la seguridad De que la causa Justa Finalmente Prevelecerá Ahora Para continuar Cuando rechazamos A Cristo Jesús Debes de ser Un león Conquistador Nos convertimos En una O el león Ha prevalecido Nos convertimos En un León Vencido Un león Conquistado De hecho Un rebelión Un león Rebelde Si vamos A recibir Eso Que se nos Ha entregado Lo recibimos Completamente Como se nos Ha Presentado Hablando En forma De que Vemos las cosas A través De los ojos Del creador Y no De nuestra Vanidad Pero bueno Y Repitimos Y aclaramos Que No es Nada Personal Pero Hemos sido Llamados Para cumplir Nuestra Responsabilidad El mundo Es una Cena de Crimen Se ha cometido Una Injusticia Por un Por un lado Han Han Intentado Asesinar Y por un Poco corto Por un periodo De tiempo En verdad Mataron Al hijo Del dios Viviente Pero pues Gracias al Más alto Fue Resucitado Sin embargo El mundo El planeta Continúa Haciendo Una escena De crimen Y pues Nosotros Traemos al frente Nuestro testigo Que al cabo Su majestad Imperial Era Mábek Jalzelaz Y ya lo Declaró Inocente Por cual Razón Todos Los cargos Fueron Removidos Y se nos Ha presentado Jesús Cristo El hijo Del dios Viviente Puro Limpio Inocente Y eterno Lleno de Gracia Que nos Ha entregado Nosotros Así es de que Lo que íbamos Con todo Esto Es de que No porque Unos Tontos Pudriéramos Decir Han causado Tanto mal Tanto daño En el nombre De algo Bueno Significa Que eso Que es Bueno Deja de Ser Bueno Es Necesario Estudiar Y investigar La mitad De la historia Que no se Nos ha Dicho Y pues Que más Poder Decir Con eso Vamos a Pausar Gracias Shalom